Me imagino que es un sueño. Sí, claro, es un sueño simplemente el venir a Europa. Como te comentaba, yo leí un libro de Johan Cruyff y para mí eso es como que te marca, algo que no lo esperas, lo lees de chico y ahora estás acá como hecho realidad. Y realmente eso es, un sueño que gracias a Dios se me ha cumplido la meta de estar aquí y vengo a aprovecharlo y a disfrutarlo al máximo.